Oye la voz del viento, feliz encuentro que nos trae en su canción Echo de indios valientes, vivir silvestre y danzar el sol de un tambor Mira Colombia entera, tu pueblo era, piel desnuda y oración Somos hoy el mismo fuego que sigue ardiendo en el fondo del corazón Y ya fresca abonada, somos cosecha con amor sembrada El amor es almas de raíces, todo el alma que nos dice, no dejemos nuestro canto Cantar hay que sentir y rescatar la armonía del ayer Volver a poseer nuestras riquezas entre el fuego y su tibieza Hay que encender, oír el corazón, aquella voz que habla nuestro acento Cambiar nuestra identidad jamás, pues nunca cambiará la voz del viento Somos semilla fresca abonada Somos cosecha con amor sembrada El amor es de nuestras raíces, voz del alma que nos dice, no dejemos nuestro canto Cantar hay que sentir y rescatar la armonía del ayer Volver a poseer nuestra armonía del ayer Volver a poseer nuestra riqueza, ya que el cuerpo y su tibieza hay que encender Oír del corazón, aquella voz que habla nuestro acento Cambiar nuestra identidad jamás, pues nunca cambiará la voz del viento ¿Sí? Vamos a ver, gracias Vamos a ver, gracias 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 Quiero rescatar y hacer